Hola, es la abuelita Julia. Hoy haremos un extra de Navidad. Estas estrellas. Tengo esta foto que vi en Pinterest y por supuesto, como tiene su diagrama, la tejí. Vamos a compartir con ustedes este pequeño proyecto. Comenzamos con un círculo mágico, anillo mágico. Vamos recortándolo. Allí comenzamos. Así. Subimos con tres cadenetas. Una, dos y tres. Y allí, luego de esto, serán aquí 15 varetas. Esta es la primera. Mira, allí van a tejer en ese anillo mágico, círculo mágico, 15 varetas. Así. 15 varetas. Nos vemos aquí. Y 15. Allí. Halamos el hilo corto, que es el que controla el tejido. Halamos ese hilo. Y entonces, esta vareta la enganchamos con nuestra primer vareta, que es la vareta con la que subimos con las tres cadenetas. Una, dos y tres. Esta es aquí. Nos enganchamos con un deslizado. Enganchamos con un deslizado. Entramos, halamos y ya está. Lista nuestra primera hilera. Aquí está. Luego, elaboramos seis cadenetas. Una. Y seis. Cuando estamos en ese punto, nos movemos al tercero para atrás. Uno, dos, tres. Aquí. En la tercera cadeneta. Y allí, elaboramos medio punto. Tomamos lazada y vamos al siguiente. Y elaboramos media vareta. Otra vez tomamos lazada y en el siguiente, elaboramos una vareta. Y en el próximo, hacemos, tejemos, tomamos doble lazada para engancharnos en el próximo punto. Y allí, elaboramos una doble vareta. Tomamos dos veces, dos lazadas y se sacan dos veces y ya tenemos la doble vareta. Y nos vamos a enganchar en el tercero. En el uno, dos, tres. Allí. Con un deslizado. Y ya tenemos lista nuestra primera punta de la estrella. Y allí volvemos a hacer, a tejer las seis cadenetas. Y seis. Nos devolvemos a la tercera. Uno, dos, tres. Allí, en la tercera. Y allí, elaboramos medio punto. Tomamos lazada y vamos al siguiente punto. Y quedan tres. Allí elaboramos media vareta. Tomamos lazada nuevamente y vamos al siguiente punto. Nos enganchamos y allí elaboramos una vareta. Y en la última que queda, hacemos doble lazada para engancharnos en ella. La última, el último punto. Y allí elaboramos una doble vareta. Lista. Y luego nos vamos a enganchar en el uno, dos, tres. En el tercer punto anterior. Y con un deslizado. Listo. O lista la segunda punta de nuestra estrella. Y así seguimos haciendo hasta llegar aquí. Porque cuadra exactamente los puntos. Y aquí estoy terminando el último pico o punta de nuestra estrella. Y listo. Ella queda así. Entonces, ustedes la colocan en un sitio que con unos alfileres. No acolchado, pero sí cualquier cosa, cualquier superficie. Y le agregan un. Yo le agrego un spray. Porque aquí no tengo otras cosas. Listo. Muchas gracias por ver este tutorial. Nos vemos el próximo jueves. No lo olviden. Este es un extra para la Navidad. No lo olviden. El extra para la Navidad. Gracias por ver el video.